Oh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh oh, we're in trouble. Hola, parecitas de Kim Chi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Les damos la bienvenida a un episodio más de Cocinando con Double Trouble. Así es y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ustedes probablemente conocen. Hola, tengo muchas amigas. Samuel. Tenemos a Samuel porque nos habían pedido que salieras en más videos, te extrañaban. Lo que pasa es que estaba en Venezuela. Sí, estaba en Venezuela. Pero volvió y nos va a hacer un platillo de su tierra. No, va a hacer arepas. Una fusión con Kim Chi. Porque él dice que las fusiones son más padres y más divertidas, entonces vamos a hacer arepas. Les vamos a enseñar ahorita los ingredientes que vamos a usar. Y pues ahorita Samuel nos va a enseñar, porque nosotros no lo vamos a hacer. Lo va a hacer él porque nosotros obviamente no sabemos hacer arepas. Exacto, nosotros lo vamos a auxiliar en cualquier cosa que él necesite. Vamos a ver lo que vamos a necesitar. Harina de maíz. Pollo desmenuzado. Mayonesa. Kimchi. Y queso. Bueno, pues ya estamos listos, así que por favor, chef, vamos a empezar. Sí, bueno, tenemos la harina de maíz. Le echamos un poquito de sal. Y luego le vamos echando agua. El agua se la tenemos que poner calculándole para que no quede como ni tan aguada ni tan seca. Que uno pueda amasarla bien, pues. Que no quede con grumos. Ahí va, ¿no? Ya agarrando como la consistencia. Sí. Bueno, ya tenemos la masa. Ok, ya tenemos la masa. Entonces... En su consistencia está al punto. Agarramos una bonita. ¿Cómo hacer estos tacos que son muy gruesos, no? Como las gorditas en México. Ajá, algo así. Tacos gruesos. Tacos gruesos. Sorry. Yo soy supermana para hacer... Siempre me quedan como... Trompos. Y le hacen como las tortillas, ya saben. Así. Como el taco grueso. Sí. Como el taco grueso. Como el taco grueso le hacen. ¿Se rellenan ya que están cocidas? La abres por la mitad y luego las rellenan. Lo que pasa es que en México las rellenamos y ya no las tuvimos. Antes, ajá. Ajá. Ah, no, no, no. Después está. Por eso la abres y ¡pum! Sorpresa, ya tiene el relleno. Exacto. Traten de que no quede tan fea como esta. Vamos a ponerla en el sartén. Ay, creo que la abrí mucho otra vez. Escuchamos el sonidito del sabor. El sonidito del sabor. Chava, voy a poner la mía. La de Gisela quedó perfecta. Ay, claro, porque es la única chef real aquí. Sí, sí, sí. Ya regresé. ¡Ah! Estoy arreglando el arepa de Diana. Porque quedó mal porque a Samuel le gustó suficiente agua. Exacto, por culpa de Samuel. Ya tenemos tres arepas. Vamos ahora a mezclar el pollo, lo que viene siendo el relleno, ¿no? Que es el pollo con el queso, el kimchi y la mayonesa. Como una ensalada de pollo, pero con un twist de kimchi. Toda la mayonesa, ¿verdad? Sí, sí. Es sepa. Es sepa. Fíjate si son diferentes a las arepas mexicanas. Fíjate si no son al taco grueso. Uy, se ve. Si quieren también le pueden poner aguacate. Y si le ponen aguacate, ¿cómo se llama? Reina pepiada. Reina pepiada. Pero como este es kimchi, entonces es la reina kimchiada. Le ponemos un queso y se lo pongo. Ok. ¿Qué es que sientes? Se ve deliciosa. Bueno. ¿Qué es lo mismo? Me ponemos rato. Ponemos la arepa. Sutilmente en el plato. Vamos a poner la otra. Música Ponemos una cantidad generosa de relleno. La petición del público que se desborde así. Gracias. Bueno, pues entonces kimchi ya están listas nuestras arepas. Y así es como nos quedaron. Vamos a probarla. Bueno. ¿Te pasa un cuchillo de verdad? Son diferentes a las gorditas de maíz. A los tacos gruesos. O sea, si usamos harina de maíz. Pero si es un film completamente diferente, ¿no? Creo que esta es más finita. Yo creo que sí. Porque aparte es más blanca, ¿no? Normalmente cuando usas harina de maíz para hacer las gorditas, el taco grueso, salen como más morenitas. Vamos a probarlas, ¿no? Sí. Pues sí. Diría Samuel. ¿Estamos listos? Tengo un poco enviado por lo del kimchi, pero bueno. Pues a ver cómo sale. Chao. 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 Aprovecho. Chao. 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 favourito. Esta bien. No sabía que sabía rico el kimchi con mayonesa. Ya le da como el toque de shhh. ¿Sabes? Como que resalta el sabor del kimchi contra el pollo y la mayonesa. La mayonesa le quita un poco como el ajito del kimchi. Del kimchi. Lo como que lo suaviza un poco. Sí. Pero están bien, ¿eh? A pruebos, Samuel. Les pondría, obviamente, un poco de salsa O kimchi más picoso Porque mexican, pero, pero bien Bueno, eso es todo por el día de hoy, pedazos de kimchi Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que puedan cocinar con nosotros Y si lo hacen, pues mándenos sus fotos, ya saben en Facebook, Instagram o en Twitter En Twitter, en Twitter, en Twitter manden sus fotos Espero que haganles algo de paso y que les disfruten Sí, en muchos lugares de Latinoamérica creo que se puede conseguir harina de maíz, es muy fácil Y ya saben, como esto es fusión, si no consiguen el kimchi, pues igual pueden hacerlas como de mayonesa, atún o cualquier cosa Sí, mayonesa, atún o pollo y aguacate A las arepas les voy a poner todo lo que ustedes quieran Sí, como los tacos No hay una tecla Si les gustó el video porque salen, está aquí, denle like Si quieren ver más videos de cocina como estos, díganos y también pueden sugerirnos que quieren que cocinemos Sí, sí, sí Y pues no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hacen Denle like al video y compártanlo con todos sus amigos Y también recuerden que estamos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea Estamos en Instagram Y también en Twitter Y también les vamos a dejar las redes ¿Sammy, quieres dejar tus redes? Sí, sí, para que me sigan Lo que pasa es que no me acuerdo de mi usuario Está en Google, está como Sammy en todas las redes Esperamos que hayan disfrutado el video y pues nos vemos en la próxima, ¿no? ¡Tien!